A ver, mensajes Tú más ¿Qué le decimos? ¿Qué me decimos? Uh Uh, lo que te hacía Ea Vale Su puta madre, qué alto está, ¿no? Esto hay que bajarlo Cuando pone no visto, ¿no? Hubo lo que te hacía Hubo Espérate Hubo lo que te Hacía Yo A ti Eh, he puesto H He puesto H y lo hemos visto todos ¿Vale? He puesto H, pero no Se ha quedado aquí en este lado Espérate, espérate, espérate Se lo voy a decir He puesto H Pero se ha cortado He puesto H Se ha cortado Que lo hemos visto He puesto H Eh ¿Han cambiado los shaders? Eh, no Eh Eh Barra Vamos a poner Que hermosa está su doble uno Le envía un selfie Disfrazada de angelito Estoy en el cielo Estoy viendo a una angelita preciosa Un selfie bonito Caída, sonriendo Ay, que no se me la carita Me cago en todo Pero De la green We all Eh Eh Me da puta mierda, ¿no? Eh Ahora Ahí Mira, esta es hermosa Es cuando te envían un mensaje ¿Has visto los mensajes del móvil? ¿Cómo suena? ¿Suena fuerte? Muy, muy, muy fuerte Es que tú ya estás whatsappeando Yo ni siquiera lo he usado aún Sí, sí Es que estoy llevando mensajes Tú ya estás con el whatsapp, ¿no? Sí, sí, sí Y suena muy fuerte, ¿eh? Vaya Lo miraremos Le envía disfrazada de angelito Al cruz Bueno, cruz no Al amor Vamos a esperar Diles que no duerma No, no les va a dar tiempo No, 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 no